El PAN A favor de lo general A favor de la minuta en lo general en contra de la TESUDES de no hacer un producto legislativo a favor de México. A favor en lo general A favor en lo general A favor A favor en lo general A favor En lo general A favor A favor de la ley en lo general y en contra de los artículos que son inconstitucionales y la harán inaplicable y fueron reservados. En lo general a favor PAN A favor en lo general 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 A favor de México, de la ética y la transparencia, a favor en la intención de la ley, en contra de la regresión autoritaria, de la falta de diálogo republicano. Pudimos mejorarla, no nos dio la oportunidad. Lamento tener que decir en contra. A favor en lo general Gracias por ver el video.